Hola niños y niñas, el día de hoy trabajaremos en pensamiento matemático orientación temporal y el objetivo será orientarse temporalmente con los conceptos antes y después. Educadoras Rosa Amaro y Lorena Clavero quien les habla. Partiremos recordando lo aprendido en el vídeo anterior, donde comenzamos a trabajar los conceptos antes y después. Si vemos al niño de la imagen que quiere ir a dormir, ¿qué debe hacer antes? ¿Acostarse o ponerse el pijama? La respuesta es que antes debe ponerse el pijama y después acostarse. La niña que aparece en la imagen nos muestra sus dientes muy limpios. ¿Qué tuvo que hacer antes? ¿Lavarse los dientes o poner pasta en su cepillo dental? La respuesta es que antes debió poner pasta a su cepillo dental y después lavarse los dientes. Ahora asociaremos el número 1 al concepto antes y el número 2 al concepto después. Si observas la imagen de la niña, ella se encuentra dibujando. ¿Qué tuvo que hacer antes de comenzar a dibujar? ¿Colorear o buscar los materiales necesarios? La respuesta es que antes debió buscar los materiales necesarios para dibujar, por lo cual le asignaremos el número 1. Y después debió elaborar y colorear su dibujo, por lo cual le asignaremos el número 2. En la imagen se observa un huerto. Si tú quisieras hacer uno en tu casa, ¿qué debieras hacer antes? ¿Regar la tierra o plantar la semilla? Para tener un huerto, antes debes plantar la semilla, por lo cual le asignamos el número 1. Y después tienes que regar la tierra, por lo cual le asignamos el número 2. Los animales, al igual que las personas, pasan por distintas etapas de desarrollo. En el caso del pollito, ¿qué habrá ocurrido antes? ¿Se habrá encontrado al interior de un huevo? ¿O habrá sido un gallo? El pollito se encontraba antes al interior de un huevo, por lo cual le asignaremos el número 1. Y después, cuando crezca, se convertirá en un gallo. Le asignamos el número 2. ¡Trabajaste muy bien! Gracias por tu participación.